Vámonos directamente con toda la información que hay con respecto al nuevo director técnico del conjunto del Cruz Azul Que déjenme decirles que por ahí andaba entre la cuerda floja más que nada porque había otros equipos que están interesados Precisamente en el nuevo director técnico que llega al conjunto de la máquina cementera Y eso como que ya los estaba poniendo en jaque, los estaba poniendo ahora si como dicen por ahí En que pensar, como que las cosas no cuadraban muy bien que digamos Como que las cosas no estaban ayudando mucho que digamos y eso pues como que no les gustó Como que no les gustó precisamente a la directiva y comenzaron a adelantar más que nada las formas Para que el equipo del conjunto de la máquina celeste pueda tener ahora si como dicen por ahí A su próximo refuerzo de cara a lo que va a ser el nuevo director técnico Martín Anselmi será el nuevo director técnico del conjunto de la máquina cementera Supuestamente el Newell's busca también el fichaje de Martín Anselmi Y déjenme decirles una cosa muy importante El director técnico es aficionado precisamente de este equipo, de esta institución Y habría interés, habría interés para que el director técnico pudiera llegar a esta institución Supuestamente tiene contrato de palabra o tiene palabra supuestamente, un acuerdo más que nada Para poder llegar, pero hoy parece ser que le puede interesar mucho también algunas otras opciones Sin embargo, ante todas estas especulaciones que han existido Hoy queremos mencionarle que Anselmi será el nuevo director técnico de la institución de la máquina Para este próximo campeonato Ya listo, ya definido Va a venir con refuerzos, va a venir con jugadores Va a venir con esos futbolistas que muchos han estado esperando Es cierto que la, pues como se dice por ahí Que es un poco decepcionante toda la temática que se ha guardado en estos últimos días Es cierto que ha sido decepcionante que el Cruz Azul hasta estos precisos momentos No haya definido ni a su director deportivo Porque esa es la realidad No ha definido a su director deportivo No lo ha contratado O más bien No han confirmado precisamente Su estancia Dentro del equipo del conjunto De el Cruz Azul Y entonces hay desesperación Por parte de los aficionados Porque aseguran que la máquina sementera Ya debió haber trabajado desde hace un buen rato Para poder hacer las contrataciones necesarias Y poder lograr Pues los refuerzos Más que nada, verdad Los refuerzos necesarios Para poder cumplir con el próximo trabajo De el equipo Que no va a ser nada fácil Pero que sin lugar a dudas Van a ser opciones Que haya dentro del mercado Entonces Si comienzan a cuestionar Si comienzan a llegar Ahora si como dicen por ahí Las ideas Vienen por ahí Algunas otras opciones Entonces Viendo todo este marco Precisamente de necesidades Pues si se comienzan a cuestionar Y decir Oye Oye Que va a pasar Que va a pasar Con estos equipos O con las ofertas Que haya sobre la mesa Hay desesperación Necesitan saber Todo el mundo quiere saber Que es lo que va a pasar Si van a llegar O no van a llegar O si en realidad Van Van a tener que Esperar por mucho tiempo más ¿No? Pero Lejos de todo ello Brodes Independientemente de toda la situación Que se está viviendo Porque Hay que mencionarlo Es una situación medio Medio crítica La que vive el conjunto Del Cruz Azul No significa que no estén trabajando ¿Sí? De entrada Yo les tengo que mencionar eso No significa que no estén trabajando Están trabajando No pueden Hacer oficial La llegada del entrenador Simplemente porque Todavía tiene Tiene equipo No se puede hacer No se puede oficializar Absolutamente nada No puede Lo de Iván Alonso Apenas acaban de despedir Al Conejo Pérez Que se tardaron demasiado Se tardaron muchísimo Pero ya Ahí está ¿No? O sea ya Ya comenzaron A A gestionar Que eso es lo que Más interesaba Dentro de Este cuadro Que se está viviendo ¿No? Que estaban Como Como que interesados Y analizando Muy bien ¿Cuáles son las propuestas Para este próximo Ahora si para este próximo Campeonato ¿No? Entonces todo esto Es lo que se vive hoy en día En el conjunto de Pues ahora si En el conjunto de Del Cruz Azul Entonces Hay que tener paciencia Sobre lo que viene Hay que tener mucha paciencia Lo que sé Es que el conjunto de la máquina Está analizando Nombres Para ponerlos en la lista Y una vez Llegado Anselmi Comenzar a trabajar Sobre ello Ese es el único problema Y volvemos otra vez A lo mismo Los problemas de siempre Los problemas Dentro del equipo De la máquina ¿No? Problemas que la verdad Siempre se han visto Problemas que Que no ayudan En mucho Y dices tú Oye Pues Como que en vez de ayudar Está perjudicando Todo esto O sea no No es muy bueno Que digamos Que esto se esté Llevando a cabo Pero bueno Así es Todo lo que se Se mencionó O sea Así es todo lo que Se ha estado mencionando Dentro de El fútbol mexicano Los fichajes Que según van a llegar Los Refuerzos Que van a llegar Supuestamente El equipo Del conjunto De Pues ahora sí Como dice por ahí Del equipo Del Cruz Azul Todas las situaciones Que se están viviendo Hoy en día Son muchos movimientos Que se están generando Y que Van a dar mucho De que hablar En los próximos días Van a dar mucho De que hablar Precisamente porque Llama mucho la atención El tema de Pues ahora sí Como dicen por ahí El tema de los refuerzos Ya están Cansados Pero tranquilos Martín Enselmi Sería el Bombazo Ahora sí Como dicen por ahí De El equipo Del conjunto De Cruz Azul Para hacer los cambios Necesarios En este próximo Ahora sí En este próximo Mercado De Invierno Y ya De esta manera Comenzar A Gestionar Los refuerzos Van a venir varios refuerzos Van a venir varios refuerzos Van a venir algunos jugadores Muy importantes Van a venir jugadores Que Que sí Puedan Puedan reventarla Puedan lograr Precisamente Gestionar Todo esto Precisamente En el marco De las necesidades Para que Pues Para que el equipo Pueda mejorar En todas sus líneas ¿No? Eso es lo que se necesita Que el equipo Este Para que el equipo Pueda gestionar Todas esas Este Todas estas Informaciones Que hay ¿No? Y ojalá Y si se puedan dar Más que nada Lo de Anselmi Se ha tardado mucho Eh Miren Hay un problema Dentro del equipo De la máquina Del cual ya se estaba Veniendo Se estaba platicando Sobre las Las polémicas Que hay ¿No? Este Y entonces Eso es lo que Hoy en día Ha preocupado Ha preocupado Todas estas Situaciones En realidad Conflictivas Y bueno Ya al final Todo esto Causa un poquito De De polémica ¿No? Este No O sea Está tremendo Está tremendo Pero en fin Eh Veremos a ver Cómo termina Toda esta novela Con las contrataciones Ojalá y las cosas Se puedan dar Y que El equipo De De la máquina Ahora sí Eh Puedan Contratar Sus futbolistas Con este director técnico ¡Suscríbete!